El plan Crece Igualdad de Diputación reúne mañana en Chipiona a todas las asociaciones de mujeres de la provincia. Expuestas las listas del censo para las elecciones andaluzas hasta el 9 de febrero, Izquierda Unida afirma que el desempleo sube en Chipiona por quinto mes consecutivo. En marcha un curso de atención a la dependencia financiado por el Grupo de Desarrollo Pesquero. Chipiona ya dispone de un registro municipal de centros veterinarios y de adiestramiento y cuidado temporal de animales. El alcalde Antonio Peña clausura el primero de los 10 cursos formativos en nuevas tecnologías para mayores de 50 años. Dos actividades escénicas para niños cierran el Plan Dinamo de 2014 con un total de 8 actividades. Consumo vuelve a alertar sobre nuevas estafas en las revisiones de Butano. Chipiona será mañana viernes sede de un encuentro del Movimiento Asociativo de Mujeres Provincial. La actividad titulada Relaciones de Cine forman parte del Plan Crece Igualdad que incluye actividades de naturaleza muy diversa dirigidas no solo a mujeres sino a la población en general dentro de la campaña de sensibilización diseñada por la empresa nimu.com comunicación titulada Tanto monta, monta tanto siempre Isabel, a veces Fernando. En la localidad también se ofrecerá la representación la obra teatral Concilia Acción a cargo de Piratas de Alejandría para alumnos de secundaria y bachillerato sobre conciliación de la vida familiar y laboral. El programa de actividades que se desarrollará en las instalaciones del Hotel Chipiona y el Salón María Luisa incluye una ponencia marco titulada Mujercitas, Talleres, una performance y una visita guiada entre otras actividades. Esta campaña se encamina en líneas generales a fomentar que los hombres se incorporen de modo real e igualitario a las tareas relacionadas con el ámbito doméstico y el mundo de los afectos y el cuidado para lo que es necesaria la implicación de las personas de manera individual y también de las empresas e instituciones que han de facilitar la conciliación. En la actividad participará la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha, la Asociación de Más de Casa, Muel y Afichi. La ejecución de este conjunto de actividades está presupuestada en unos 200.000 euros, de los cuales el 80% los cubre fondos FEDER de la Unión Europea y el 20% fondos propios de la Diputación. Las acciones están enmarcadas en el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación Provincial y van a estar a cargo de empresas en su mayoría de nuestra provincia. Hasta el próximo lunes 9 de febrero se pueden consultar las listas del Censo Electoral para la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía que tendrán lugar el próximo 22 de marzo. Los interesados pueden consultarlas en las dependencias del Departamento de Informática del Ayuntamiento de Chipiona en la Plaza Juan Carlos I. Los interesados podrán realizar la consulta y formular las reclamaciones administrativas sobre su inclusión o exclusión en el Censo en horario de oficina de 8 a 2 y media de la tarde. Las reclamaciones habrán de ser realizadas por los propios interesados, quienes deberán acreditarse mediante la presentación del DNI, pasaporte o permisos de conducir. En la Secretaría General del Ayuntamiento se informará a todas aquellas personas que así lo deseen sobre la cumplimentación de las reclamaciones a que hubiere lugar. También pueden formularse reclamaciones directas y personalmente en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. Izquierda Unida de Chipiona informa que el desempleo sube nuevamente por quinto mes consecutivo desde que finalizara el verano. Esta situación, afirma, es algo excepcional en la localidad ya que no se producía desde el otoño-invierno de 2009, en el que se empezó a recuperar el empleo de marzo de 2010. Este grupo municipal también dice haber constatado que con los datos aportados por el Observatorio Argos nuevamente el desempleo se está cebando en la población femenina que alcanza los últimos diez años un máximo histórico local respecto a la de los hombres, suponiendo que hay un 22,02% más. Izquierda Unida considera que los esfuerzos que el Partido Popular dice realizar para incrementar la contratación en la localidad desde los distintos programas son más que insuficientes. Un ejemplo claro prosigue es la gestión del Plan de Empleo Joven que, por una pésima planificación de los perfiles a contratar, ha dejado fuera a 17 jóvenes que podrían estar desarrollando un trabajo remunerado en beneficio de la comunidad. El concejal Pemey Millado ha incidido en que se ha demostrado, con los datos en la mano, que la provincia de Cádiz tiene el mayor desempleo del Estado y que el gobierno del Partido Popular en Chipiona no puede sacar pecho. Lo mínimo que el Partido Popular local debería hacer es exigir a sus compañeros de diputación la urgente necesidad de implementar un Plan de Empleo Extraordinario para la provincia de Cádiz. Un curso en el que 15 personas se forman en el ámbito de la atención a la dependencia y que les proporcionará recursos que facilitarán su acceso al mercado laboral, fue inaugurado ayer por el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, que asistió al acto en calidad de presidente del Grupo de Desarrollo Pesquero, entidad que organiza el curso. La acción formativa, perteneciente al proyecto FOREMIN, Formación e Integración para el Empleo, es un proyecto promovido por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona, subvencionado por el Programa de Desarrollo Sostenible de las Zonas de Pesca, cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Andalucía a través del Eje 4 del Programa Operativo del FEP mediante el Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz. La coordinadora del proyecto FOREMIN, Rosario Monge, animó a los presentes a sacar el máximo provecho de un curso que puede ser muy útil en la búsqueda de empleo. Esperamos que esta formación la aprovechéis porque os puede abrir nuevos caminos para vosotros en lo que es el día a día y veros aquí tanta gente joven así en este centro, que casi todos es mayores, pues la verdad es que como que alegra. Antonio Peña destacó el esfuerzo que se realiza desde el Grupo de Desarrollo Pesquero para poner en marcha este tipo de acciones encaminadas a colectivos con especiales circunstancias como es el sector pesquero. Estoy en calidad de presidente del Grupo de Desarrollo Pesquero y como sabéis el Grupo de Desarrollo Pesquero maneja unos fondos, utiliza unos fondos, unos fondos que vienen de Europa, que vienen precisamente para intentar diversificar un poco lo que es el sector de la pesca y buscar otras alternativas a lo que es la pesca. Evidentemente el poder hacer un curso de estas características para mí, para el presidente, para todo lo que es el Grupo de Desarrollo Pesquero, es importante que se haga un curso de estas características aquí en Chipiona porque se está dando oportunidad a que 15 personas puedan prepararse y buscar una alternativa a lo que es el sector de la pesca. Evidentemente este curso tendría que ir dirigido especialmente a todas las personas que tengan alguna relación familiar o de lo que sea con el sector pesquero. Creo que la gran mayoría del curso están relacionados con el sector pesquero. Por lo tanto decir que es un esfuerzo el que se hace a través del Grupo de Desarrollo Pesquero, a través de los fondos europeos para poder conseguir el dinero para poder montar estos cursos y por supuesto agradecerle como no a la Asociación de Alzheimer el que nos preste sus instalaciones, que tengamos sus monitoras, que tengamos a todas las personas que de alguna manera colaboran con este curso. Este curso de atención a la dependencia consta de 420 horas y tiene como fecha prevista de finalización el 30 de abril. Está dirigido a colectivos en especiales circunstancias, priorizando a mujeres y personas que pertenezcan al sector pesquero. Aspectos que han sido valorados en el baremo para la selección del alumnado, ya que el proyecto recibe financiación dirigido a atender a las personas vinculadas a la pesca. Los contenidos que se imparten son apoyo domiciliario, apoyo y atención psicosocial, primeros... Chipiona cuenta por primera vez en su historia con un registro municipal de centros veterinarios y de venta, adiestramiento y cuidado temporal de animales de compañía. Esto va a permitir disponer de un censo de los establecimientos que existen cuya actividad está relacionada con los animales de compañía. El delegado de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Gómez, ha valorado que con la puesta en marcha del registro se dispondrá de un censo de los establecimientos cuya actividad está relacionada con los animales de compañía a efectos no solo estadísticos, sino también para garantizar el control del cumplimiento de la normativa sobre protección animal. Se trata, afirmado, de una gestión pública orientada hacia la protección y el control de los animales de compañía, tal como demanda la sociedad en la que vivimos. Con la puesta en marcha de dicho registro municipal, se ha tenido que elaborar un reglamento interno que aborde todos los aspectos relativos al funcionamiento y procedimiento de inscripción, con el fin de unificar criterios y ofrecer el mejor servicio. Este reglamento, que regulará el registro municipal de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía de Chipiona, fue publicado el pasado 23 de enero en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz. La Delegación Municipal de Medio Ambiente ha iniciado las visitas a todos los establecimientos de la localidad afectados por el citado reglamento, como centros veterinarios, de estética animal, práctica de quitación, etc., para realizar la ficha correspondiente. Ayer finalizó el primero de los diez cursos del plan formativo puesto en marcha por el área de fomento económico, que pretende que puedan iniciarse en el mundo de las nuevas tecnologías 150 personas que, por su edad o circunstancia vital, ha contado con menor preparación y, por tanto, ha encontrado una mayor dificultad para adaptarse a los rápidos cambios que se producen en la materia. Ello les crea importantes trabas e inconvenientes en la realización de acciones que influyen en el desarrollo de su vida cotidiana, como es la búsqueda de empleo y realización de gestiones ante las administraciones. Este curso fue clausurado por el alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo, que destacó que desde el consistorio y desde la Delegación de Fomento Económico se considera muy necesario facilitar formación básica en nuevas tecnologías a las personas que, por su edad o su nivel educativo, tienen más dificultades para incorporarse a ellas. De ese modo, explicó, podrán llevar a cabo con más facilidad las acciones de búsqueda de empleo y aquellas gestiones ante las administraciones. Antonio Peña también destacó que desde este área municipal se hace un importante esfuerzo para seguir apostando por la formación con medios propios, con el objetivo de facilitar el acceso a nuevas tecnologías a un sector de la población. Yo espero que el curso os haya ido bien, que el curso os haya sacado provecho y sobre todo provecho al esfuerzo que de alguna manera se está haciendo por parte de todas las administraciones, concretamente desde el Ayuntamiento estamos haciendo, creo que es un pequeño o un gran esfuerzo desde el mismo momento en el que intentamos dar respuesta a aquella parte en la que desde otras administraciones no se nos ha estado dando respuesta. Nosotros entendemos que la formación en las personas, ya sean jóvenes, ya sean niños, ya sean adultos, ya sean mayores, es fundamental y es fundamental para todos. Nosotros, a lo largo de toda esta legislatura, hemos impartido cursos de inglés, cursos de francés, cursos de alemán, cursos en este caso de informática, creo que es un curso que es importantísimo, y hoy con las nuevas tecnologías, si no estamos al día, pues cualquier cosa que vayamos a hacer en la vida normal, desde pedir cinta para el médico, desde hacer una compra online, desde hacer cualquier cosa, un correo, es mucho más ágil, mucho más rápido, a lo mejor incluso el correo electrónico que un correo normal, o poder acceder a través de internet a cualquiera de las cuentas bancarias, o a la compra o al pago de los recibos normales, y poderlo gestionar todo desde tu casa, bueno, pues son unas posibilidades que están aquí, que si no nos introducimos un poco en lo que es la informática, desgraciadamente nunca vamos a poder hacerlo. Cada una de las acciones formativas cuenta con 25 horas de duración y admitirá un máximo de 15 alumnos. El plazo para inscribirse se encuentra abierto de forma permanente en la Delegación de Fomento Económico, en el Palacio de Ferias y Exposiciones, o en el Centro de Mayores, ubicado provisionalmente en el Residencial de Araucaria, hasta completar el aforo máximo de cada curso. Los cursos se imparten los lunes, miércoles y viernes, de 5 a 7 y media de la tarde y martes y jueves de 5 a 7. Dos actividades escénicas para los más pequeños pondrán el punto final al programa llevado a cabo en Chipiona, a través del Plan Dinamo, que promueve la Diputación de Cádiz y su Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, durante 2014, con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona. El programa del pasado año se cierra, por tanto, con un total de ocho actividades desarrolladas en la localidad. Las dos últimas citas de ocio culturales previstas para este mes de febrero se llevarán a cabo, una de ellas el próximo martes, día 10. Se trata de la obra El Gato con Botas, de la compañía La Gotera de la Azotea. La otra actividad tendrá lugar el miércoles 11, a cargo de Títres Alberto, que representarán todo a dabor. Ambas actividades comenzarán a las 5 de la tarde en la Plaza Pío XII. Este programa tiene como objetivo la dinamización comercial y turística a través de la cultura y las artes escénicas. Las actividades desarrolladas durante 2014 se celebraron los pasados 25, 26 y 27 de septiembre y consistieron en espectáculos callejeros, obras de teatro, títeres, actividades de fomento de la lectura o conciertos, entre otros. La Delegación de Consumo del Ayuntamiento de Chipiona ha vuelto a hacer un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas ante las posibles estafas en la revisión de las instalaciones de gas en domicilios, tras recibirse en las últimas semanas nuevas denuncias por parte de un vecino de la localidad a los que se han facturado cantidades elevadas por la revisión de la instalación de gas. El Servicio de Consumo de la Subdelegación de la Junta de Andalucía en Cádiz ha remitido una serie de informaciones y consejos que se deben tener en cuenta en todos los casos para evitar a los usuarios muchos problemas. Para los casos de gas envasado en bombonas, no se debe dejar entrar en el domicilio a ningún operario ante la más mínima duda, salvo que se trate de una empresa con la que se tenga un contrato previo de revisión o mantenimiento. Para revisiones obligatorias periódicas se puede contratar libremente con la empresa que se desee, siempre que esté autorizada por industria. Solo es necesario concertar cite y pedir presupuesto. En cualquier caso, siempre se aconseja tomarse un tiempo para pensar si es conveniente o no realizar la revisión y en caso de duda llamar al teléfono de la Oficina de Consumo 956 92 23 73 para asesorarse. Previsión para mañana, 11 grados de máxima mínima de 4, viento noroeste de 10 km hora. Coeficiente media noche 082, mediodía 079, Pleamar 430, 447 y Bajamar 1032 y 1039. Farmacia de Guardia Benito Lasso en calle Mero 23. Exposición colectiva de pinturas. El arte no es morirse de frío de regla y sainz Antonio Rueda Montalbán y José María García. En la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío Lata Bernanchusco hasta el 8 de febrero. Día de la Candelaria, bendición de las candelas y presentación de los niños a la Virgen de Regla. Lunes 2 de febrero a las 5 de la tarde en el Santuario Nuestra Señora de Regla. Peregrinación a Santarém, Fátima, del 6 al 8 de marzo. Salida el jueves 5 a las 11 y media de la noche y vuelta el día 8 después del almuerzo. Precio 170 euros. Más información en el 687-3207-74. ¡Gracias!